Bueno, vamos a ver estas imágenes que nos llegan. Esto es un derrumbe. Esto es en la cuarta región. Milagrosamente, como bien titula acá Juan Carlos, milagrosamente no pasó nada. Una máquina cae. Fíjense en estas imágenes que estamos viendo en este momento. A ver, Perona, si las ponemos de nuevo. Ahí está. Mira el derrumbe. Fue tremendo. Se cae una grúa. Bueno, estamos con Rodrigo Chávez ahí en el lugar. Y Chávez nos va a explicar, nos va a contar. Chávez, querido, tanto tiempo, ¿qué pasó? ¿Y tú estás ahí en el lugar? Bienvenido, un gusto. Alerta. ¿Cómo estás, Sebu? Muy buenas tardes ya. Mira, nos encontramos acá en el punto justamente donde esta máquina retroexcavadora que estaba haciendo unos trabajos justamente de iluminaria para poder arreglar un poco el sector acá, para que no sea esto como un lugar, un vertedero, que está mucha gente que bota basura en este sector. Estaba trabajando cuando a eso las dos y media pasada, un vehículo que viene captando esas imágenes, esta máquina pierde el control y cae alrededor de entre 35 a 40 metros de altura, provocando obviamente la destrucción total de la máquina. Y afortunadamente el conductor de la máquina, al ver que su máquina se le estaba yendo, salta de la cabina y queda ileso. Y las personas que iban abajo registran este video que estamos viendo justamente en imágenes la caída hacia una de las avenidas principales, que es la avenida 18 de septiembre, la que baja desde el Valle Ilelqui hacia el centro de La Serena. Vamos a mirar acá justamente las imágenes que estamos viendo, en la altura que cae este vehículo, esta máquina, que estaba haciendo sus trabajos de reparación, y obviamente para colocar iluminaria. Esto es lo que cae acá en estas avenidas principales que conecta hacia el centro de La Serena, Rodrigo. Bueno, y lo que me decía Juan Carlos hace un rato es que no resultó nadie herido, compadre. Sí, afortunadamente, y gracias a Dios, creemos, no resultó nadie herido en esta impresionante caída que se registra el vehículo, el camión que iba adelante, alcanza a esquivarlo. Alcanza a esquivarlo. Y obviamente el camión, obviamente, pasa, y el auto que viene atrás, el plomo, se alcanza a detener. Y obviamente no pasa el accidente que está por... Es tremendo, se le fue un poquito la duda, Chávez. Es impresionante porque pasan dos cosas. Uno, el camión sale, fíjense antes en el camión que va adelante del auto gris, acá en la curva. Fíjense en esa imagen. Pasa el camión y luego se cae todo, el derrumbe, la máquina, y el auto gris alcanza a frenar rápido, pone las luces intermitentes, los gatitos. Pero, él se baja. ¿Y él se baja por qué, Chávez, se baja para ayudar a alguien? No, él se baja cuando ve que el vehículo se pierde el control. Mira, para mayor antecedente, estamos acá justamente con Camilo Méndez, que es jefe del Departamento de Operaciones de la Ilustre Municipalidad de La Serena, quien ha querido estar con nosotros justamente acá, Camilo, para poder comentar un poquito con respecto a este accidente, Camilo. Cuéntanos, ¿cómo aconteció esto? Hola, buenos días. Mira, en poco contexto, como usted mencionó, esto corresponde a un proyecto de mejoramiento de espacios públicos que está realizando la Municipalidad de La Serena, correspondiente a la excavación de aproximadamente 230 metros para la instalación de 10 postes de iluminación, en el contexto de poder apoyar a las personas y que, como usted dijo, este espacio no se transforme en un microbasural. Aquí se venía trabajando aproximadamente 3 días con una retroexcavadora. El último día, que fue el día de ayer de trabajo, la retroexcavadora iba a realizar la excavación en uno de los puntos de la zanja que era para rematar, en este caso, los trabajos. Y de acuerdo a los testigos, cuando la maquinaria se estaba acomodando para realizar los trabajos, esta empieza a retroceder. Se desconocen cuáles son los motivos. De hecho, esto es algo que en este momento se encuentra en investigación por parte de la empresa para también nosotros como Municipalidad realizar las investigaciones correspondientes. Se pudo ver con la empresa, en este caso, el terreno el día de ayer, que las condiciones del terreno, por lo menos, no fueron las que se produjo, en este caso, el accidente. De hecho, el equipo, desde el punto de trabajo hasta el punto de caída, recorre aproximadamente 20 metros. ¿Por qué se cae entonces? Afortunadamente, como usted menciona, el operador alcanza a salir ileso, salta de la maquinaria, y al caer no genera ningún daño, ni un tercero, ni accidente, en este caso, que podía ser incluso fatal. Entonces, eso es algo que afortunadamente se pudo evitar. Rodrigo.